Meditaciones de Santo Tomás de Aquino para Semana Santa Meditación del Marte Santo Preparación de Cristo al lavatorio de los pies Se levanta de la cena y se quita sus vestiduras y tomando una toalla se la ciñó Juan 13, 4 Cristo se muestra servidor por amor a la humildad conforme a aquello de San Mateo El Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en redención por muchos Mateo 20, 28 Para ser buen servidor se requieren tres cosas Primero, que sea circunspecto para ver todas las cosas que puedan faltar en el servicio para lo cual sería gran inconveniente estar sentado o recostado Por eso la actitud del servidor es estar de pie Por lo cual dijo Se levanta de la cena y el evangelista San Lucas Porque, ¿cuál es mayor? El que está sentado a la mesa o el que sirve Lucas 22, 27 Segundo, que esté expedito para poder ejecutar convenientemente todas las cosas necesarias al servicio y para esto es un obstáculo el exceso de vestidos Por eso el Señor se quita sus vestiduras Esto fue simbolizado en el Génesis cuando Abraham eligió siervos expeditos Génesis 17 Tercero, que sea pronto para servir Es decir, que posea todas las cosas necesarias para el servicio En el Evangelio de San Lucas se dice que Marta estaba afanada de continuo en las haciendas de la casa Lucas 10, 40 De ahí que el Señor tomando una toalla se la ciñó para de este modo estar preparado no solamente a lavar los pies sino también a enjugarlos Con lo cual, el que salió de Dios y volvió a Dios nos enseña a conculcar toda hinchación lavando los pies Echó después agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido Juan 13, 5 Aquí se expresa el obsequio de Cristo en el cual brilla su humildad de tres maneras Primero, por la naturaleza del obsequio que fue muy humilde a saber que el Señor de la Majestad se inclinase a lavar los pies de los siervos Segundo, por la multitud del obsequio pues puso el agua en el lebrillo lavó los pies, los limpió, etc. Tercero, por modo de obrar pues no lo hizo por medio de otros o con la ayuda de otros sino por sí mismo cumpliéndose aquello del Eclesiástico Cuanto mayor eres humíllate en todas las cosas Eclesiástico 3, 20 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.